La Reserva San Sebastián La Castellana Es un bosque húmedo premontano bajo Sergio, ¿a qué altura se dan este tipo de bosques? Se dan entre los 2.600 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.000 metros En Silada, La Reserva, se encuentra de 2.600 a 2.800 o 2.900 metros sobre el nivel del mar La importancia de estos bosques es la generación de oxígeno y la captación de CO2 Por lo cual se vuelve un gran pulmón para cualquier ciudad que tenga cerca un bosque de estos Sergio, alcanzo a sentir la humedad en la piel Sí, mira, es que acá podemos observar que la niebla está subiendo y ella trae mucha humedad Esta humedad, las hojitas de los árboles, los líquenes y los musgos van captando esa humedad y la retienen Esto hace que los bosques andinos sean muy importantes ya que son reguladores hídricos Estos bosques se encuentran cerca a valles circundantes Entonces la evapotranspiración, también el ambiente de la atmósfera, los vientos Hacen que la niebla suba a estos bosques y cubran las montañas Acá tenemos el aforamiento hídrico, los líquenes Estos musgos que se encuentran acá forman algo muy bonito Una de las maravillas que se encuentran en un bosque de estos, como ahorita mencionamos Y el agua pues que es vital Y es agua pura de un nacimiento o afloramiento hídrico También estos bosques tienen una gran presión antrópica por los seres humanos Ya que en la actualidad el desarrollo urbanístico que están viviendo dichos sectores Se convierten en una amenaza para los bosques de niebla o para los bosques de páramos También por el tema de los cultivos, la expansión agrícola también es un factor de presión para este tipo de bosques Gracias a las mismas leyes de las corporaciones autónomas regionales Regulan y protegen este tipo de bosques, lo cual amortigua y blinda Para que estos bosques que se encuentren en predios privados no sean afectados por sus propios propietarios Y también las instituciones administrativas dan beneficios en temas de prediales para proteger el recurso natural Acá hay una gran variedad de lechos, entre ellos el zarro El zarro se encuentra amenazado, está en vía de extinción Entonces lamentablemente es muy extraído de los bosques Hay personas inescrupulosas que dañan el zarro, lo cortan para sacar su raíz y venderlo en los viveros Hay una especie que se llama el cuerno Entonces utilizan la raíz del zarro para sembrar estas especies La invitación es que no compren ese zarro Porque están afectando a una especie como esta que es muy importante El zarro para sembrar esta que es muy importante El zarro para sembrar esta que es muy importante Gracias por ver el video